qué tal bienvenidos a estilo gracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino amigos del canal se han preguntado alguna vez como algunos hombres demuestran que saben de estilo bueno la pregunta es que no sólo saben de estilo sino que llevan a cabo lo que saben en su imagen garantizando un realce en su imagen y en su persona en totalidad crees ser uno de esos que saben mucho estilo entonces te daremos las siete preguntas que debes responder que un verdadero amante del estilo sabe para llevar su buen atuendo a un nivel más impresionante 1 son importantes los antideslizantes en los zapatos todo buen estilista sabe que la respuesta es sí sobre todo si los zapatos son de piel pues con un solo par de zapatos enteramente de piel puedes construir todo un guardarropa excepcional no gastes tu dinero en zapatos baratos y de piel sintética mejor invierte de manera consciente que un par de piel será más caro pero mucho más duraderos y con mejor estética pero para darle más puntos a tu apariencia y a tu experiencia usándolos usa antideslizantes para evitar caer cuando llueva el suelo esté mojado o pises alguna superficie resbalosa un andar seguro es importante 2 sirve el botón extendedor debes ponerte una corbata para una boda o el trabajo y has pasado mucho tiempo sin usar una corbata por mucho tiempo o no te gustan por eso existe ese botón y todo estilista ya sabe su utilidad es importante que agarres una camisa blanca y abotonar la hasta la base del cuello pero sin abotonar el último botón porque te asfixia o no se puede por el grosor de tu cuello para solucionarlo usa el botón extendedor que agrega tres tercios de una pulgada logrando abotonar el último botón que te da más espacio para poder respirar y a gusto con una corbata 3 el pisa corbata es un accesorio un estilista diría no pues además de ser un accesorio clásico para hombres por brindar una estética muy limpia a tu apariencia en general el pisa corbata mantiene tu corbata en su lugar sin caer en tu comida sin moverse por el aire o arruinando tu atuendo por un brusco movimiento manteniéndola en su lugar todo el día como dato extra tu pisa corbata debe ser aproximadamente un 75 por ciento de largo de tu corbata a la altura del tercer cuarto entre el tercer y cuarto botón de tu camisa antes de continuar apóyanos suscribiéndote al canal y activando la campanita para más contenido todos los días te lo agradeceremos infinitamente gracias y continuamos 4 camiseta blanca o camiseta gris la camiseta es una herramienta esencial para cualquier hombre bien vestido y que ayuda a eliminar las manchas de sudor y a mantenerte abrigado cuando uses una camisa de tonos claros con tu traje por lo mismo debe ser invisible a simple vista pero no no piensen en usar la camiseta blanca por debajo porque estarías en un error la camiseta blanca es visible en cambio una gris o color beige no serán visibles pues son colores más cercanos al tono de la piel 5 que son los cinturones de microajuste huevilla automática todo buen conocedor debe saber que los cinturones de microajuste un elemento básico para los hombres durante más de mil años en la actualidad todos conocen los cinturones de agujeros y hebilla sin embargo son anticuados e ineficientes pues la distancia entre un agujero con otro puede ser de hasta media pulgada sin darte el ajuste necesario y sólo por eso es momento de usarlos y adoptar un cinturón de hebilla automática ya que deja atrás los agujeros por completo reemplazándolo por un sistema de oruga que puede ajustar hasta un cuarto de pulgada siempre te quedará bien los pequeños detalles cuentan un 80 por ciento de tu apariencia y look así que si sabes estas respuestas entonces sabes más que el resto y es un buen momento para que nos hagas preguntas en los comentarios para tratar de responderlas sin más que agregar si el vídeo te gustó dale like y compártelo con tus amigos síguenos para más contenido en instagram y facebook subimos nuevos vídeos todos los días hasta la próxima amigos